Los Áviles Con una energía impresionante en el escenario Llegan para ti Germán, Joaquín, Luis, Fernando, Antonio, Armando Ellos te harán vibrar con su música Con un estilo propio que controlará tus sentidos Todo listo para ti, Los Áviles ¡Felicidades a la señorita quinceañera! ¡El abandonado y se lo enviamos! Amigos y amigas ¿Dónde está la terradera en esa noche? ¿Dónde está la quinceañera bonito en esa noche? ¡Que suene! Pero para que baile a toda la raza, Tuin Toño Vamos a ponerle sabor al galba a esa noche ¡Vox, rif, arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba! Cerveza arriba a todos ¡Arriba, arriba a la raza de su alma y su padre! ¡Que suene, pero que suene bonito, mis toño! Tonto mi corazón pa' que baile el acto y señores son Póngale su amor La roce de agua nueva y se la enviamos Vamos a hablar Pobre mi corazón, dejará de latir Que tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tonto por abusar, uno con corazones Que tenga muy feliz en lo de ser Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Arriba las solteras, puros ciudadanos Maestro Párez, se la enviamos Arriba las solteras, puros ciudadanos Vamos a pedirle a la quinceañera que se venga con nosotros acá arriba Que se venga la quinceañera compañero, acá arriba con nosotros Hay que sacar arriba el escenario para complacer a Gusú Hola gente que se les anunció reunidas y señores Capitas y galanes Vamos a divertirnos solamente y completamente en vivo Aquí está la música de los Ávila que traspasa fronteras ¿Cómo es que se venga la quinceañera? Todos, hay que esperar a la quinceañera para complacer a Gusú Los que nos acompañan desde la capital tunera ¿No parece? Pobre mi corazón, como es que la banda presente en esta noche Pobre mi corazón, como es que la banda presente en esta noche Pobre mi corazón, como es que la banda presente en esta noche Hazle mil felicidades a la señorita Michelle Maldonado Familiares y amigos que se vinieron de la Unión Americana Les saludamos en esta noche Es para la raza de Palomas A los amigos de Tura Tamaulipas A la gente de San Rafael A los de Ciudad del Maíz también, por supuesto, compadre Ánimo, bailando, bailando, bailando ¿Dónde está la cerveza arriba? Vamos a ponerle sabor en esa música Aquí será la quinceañera con nosotros presente ¿Para qué? Para que disfrute bonito en esta noche Para ella, con todo respeto, muchas gracias a sus papás y a sus parejos Bienvenidos somos la gente que viene de la Unión Americana A divertirse sanamente Para la quinceañera, mi corazón Dónde mi corazón, que baile, téngase Todos arriba Todos arriba Que suena Aguas, muevas Aguas, muevas ¿Cómo se va, me hizo, oiga? Bailando, bailando, le pincelé Saludos arriba Muevas, 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 muevas Muevas, muevas De cara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Arثima que tus sueños Arrénito por abusar Uno más corazones Tiendo mi per vida y sumos de sexo Pobre mi corazón De cara de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar Pobre mi corazón, es cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, es cara de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón, es cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Así se va a ir a la bonita mejor Pobre mi corazón Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre maíz de như30 Para que la acompañe a bailar aquí arriba con nosotros en esa noche Los chambelanes arriba aquí con la quinceañera Familiares Vénganse unos cuantos para que no la dejen sola Esto suena bonito y suena bien acá Se llaman las botas picudas Me gusta pasearles por bandera en esa noche ¿Dónde está la raza de Ciudad Maíz? Arriba la raza, arriba la raza, mi toño ¡Que baila bonito, viejo! Arriba, arriba, arriba la raza de Guanueva, mi pare Cómo se baila, cómo se baila Arriba, Guanueva, sí Sol, sol, sol Con la boñada y los chambelanes para bailar Con un sobrero de las pijeras para zapallar Que toque no tengan solo compañeros para bailar Mañana o domingo no se trabaja en felicidad Baila Tony Taranón, seguirá bailar Todita la madrugada sin descansar Baila Tony Taranón, seguirá bailar Todita la madrugada sin descansar Cómo se baila, cómo se baila, amigo Súmese, eso Muévala, muévala, muévala Arriba, 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 arriba Saludos a su familia Tobar de fiesta Saludecito, saborcito Con la boñada y los chambajas para bailar Con un sobrero de las pijeras para zapatear Que toque no ordeñas y los papajas para bailar Mañana o domingo no se trabaja en felicidad Baila Tony Taranón, seguirá bailar Todita la madrugada sin descansar Baila Tony Taranón, seguirá bailar Tony Taranón, seguirá bailar Tony Taranón, seguirá bailar Mire live Tadi Taranón,peko Roque Enseñiga bailar Terta Summit astronomical Bailar, ¿dónde está la noche, miro? 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 Bailar, ¿dónde está la noche? Bailar, ¿dónde está la noche, miro? Bailar, ¿dónde está la noche, miro? Bailar, ¿dónde está la noche, miro? ¿dónde está la noche, miro? Bailar, ¿dónde está la noche, miro? Bailar, ¿dónde está la noche? Por el sabor El saborcito, el saborcito Eso A ver mi toño, para que le siga bailando en esta noche, viejo Hay que seguir con el zapateado, mi compadre Dice que le pongamos a mover el bote, viejo, sí, señor Vamos a poner el sabor acá en esta noche Las damitas que andan solteras Todas las solteras, todas las solteras arriba en esta noche Solteras, 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 solteras ¿Dónde va la fila de las solteras, oiga? Queremos una fila de las solteras para que vayan entonces En esta noche Solteras, arriba los vatos que dan sin permiso, compadre Vamos a ponerle sabor al caldo, mi toño Que truene la máquina, se llama Se llama mover el bote, la bailamos Vamos arriba Con el sabor Todos en la fila, bailando, bailando, bailando Desde la chica divina, vamos a bailar, papá Desde la chica divina, vamos a bailar, papá Vamos a mover el bote, porque la guapa no se acaba Vamos a mover el bote, porque la guapa no se acaba La chica que soy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que soy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su besito rabón Se le mira muy bonito con su besito rabón ¡Sola bailando, dice! ¡Amo benevote, mamacita, ma benevote! 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 ¡Saludación para el éxito de la madre! ¡Amo benevote, mamacita, ma benevote! ¡Amo benevote, mamacita, ma benevote! A la raza de la libertad 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 Nada más es recordarte Y desde la mesa salí a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme salgo de las minibetas Que dicen que en tu estado Otra vez el modo incógnito a ti, mano Otra vez el modo incógnito a ti, mano Otra vez el modo incógnito De lo más reciente de los Ávila A los que andan peleados a través de sus redes sociales, ¿no? A los que se comunican mucho y se declaran siempre su amor A través de una red social como Instagram, como Facebook A través del WhatsApp se ponen su estado Bueno, que tan tan enamoradera ¿Andan enamoradas, mija? ¿No? ¿Andas enamoradas? ¿Cómo se llama tu novio? Ya nos cayó la ley ¿Qué pasó ya? ¿Cuánto es cumple? ¿25? ¿Dónde está don Javier Maldonado? A ver, don Javiercito Véngase por acá, viejón, por favor Véngase por favorcito por ese lado A ver, un aplauso para don Javier Maldonado Está cumpliendo años, venga ¡Qué bárbaros! ¿Eh? Que Diosito nos lo guarde muchos años Y creen mucha salud Para que esta pequeñita Sea una niña de bien, ¿eh? Qué chulada ¿Qué le parece? Mañanitas Mañanitas Para festejar en grande, mi dueño Para festejar en grande Somos de fiesta Qué chulada Qué bonito, ¿eh? En esa noche Somos sencillos Y somos bien, bien contentos Bien contentos De que estamos festejando en grande 15 años y cumpleaños Obviamente su papá Dice para la raza de Rancho Nuevo Tú lo tomas unipas Hay para Efraín Ahí sabe mi compadre Sí, señor Ahorita les saludamos a todos Con todo gusto, ¿eh? Ahorita te complazco Ya sabe que sí, patrón Nada más primero que nada, mira Hay que complacer a la mera jefe de acá Pero bueno Mañanitas para Para el señor Javier Maldonado Aquí le canto Con un placer Especialmente para Señor Javier Para la familia Maldonado De fiesta, señores Adiós Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Tenemos todos con gusto Y placer Y placer Y placer A felicitarme El día en que usted nació Nacieron Todas las flores La familia Maldonado Y en la vida Bautista Cantaron Los dos señores Que viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio Levántese de mañana, mire que llamación Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venir a cantar, con la música del cielo Quisiera ser solecito, para enterar por su mental Y darle los buenos días, acostadito en su cama Que viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio Levántese de mañana, mire que llamación Amén, un aplauso fuerte, 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 fuerte Aquí están, señor Javier, que se lo esté pasando bonito y chévere Chévere, como debe ser en esta noche Contentos todos en esta noche Bueno, bueno, bueno Vamos a complacer a recibir compadre Quinoa Si tenemos algo programado, si ya no hay nada Para la que nos siga en cuestión del programa oficial Y que nos den la oportunidad de enviarle música Música, hasta que salga el sol, ¿verdad que sí? Es correcto, ahora sí ¿Qué nos indica, compadre Quinoa? Ya está listo, ¿verdad que sí? Bueno, ahora sí vamos a complacer a la gente como se lo merece Ahora sí vamos a complacer a los años como ustedes Piden su saludito Dicen, piden la boda de Huitacoche ¿Eh? ¡La boda se celebraba! ¡Eso es! ¡Te le encantamos, llega! ¡Ahorita le encantamos! ¡Pitoño para seguir en esa noche! ¡Para que baile la raza! Dice que pongamos que es la libertad, hijo de chulo Te ponemos ahora en esa noche, mi compadre Quinoa Que no se quede, la raza quiere tú, la Tamaulipas Tú, la Tamaulipas, presente ¿Sí? ¿Qué nomás este? ¿Hasta dónde anda la raza? ¡Se llama! ¿Qué es la libertad para bailear el buzón? ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba las solteras! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Aquí va para el niño! ¡La raza del centro! ¡La raza del centro! ¡La raza del centro! ¡Eso! ¡La raza del centro! 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 ¡Aquí va para el centro! ¡La raza del centro! ¡La raza del centro! ¡Aquí va para el centro! ¡Las la raza del centro! ¡La raza del centro! ¡Hace algunos años donde mi hogar Buscamos ser mi vida, esta no libertad Madre de un beso me diga que ten en paz Madre dijo cuídate, sé que volverás Che como un gorrión, volante de pensar Buscáis algún futuro para poder jugar Porque es la libertad, un juego para soñar Y juegas a no perder el charrita Y mire de todo al ganar Báile de Javier Alonado Alcanza de la prensa de Guadalupe Alcanza de la Cedillo Amigo de la Villa Maricela Amador Mávase señora, amamase señora Ese que anda enojada Mueva la, mueva la, mueva Para Maricela Amador, al otro Amador Te la enviamos, no me olvides Hace algunos dos años Por vivir y hogar Buscamos ser mi vida, esta no libertad Madre de un beso me diga que ten en paz Madre dijo cuídate, sé que volverás Che como un gorrión, volante de pensar Buscáis algún futuro para poder parar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Que sea la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Y pierdes todo al ganar Eso, muy bien, muy bien Ahora si se juntaron las puntas del tren Mi compadre Los amigos de Visión Digital Y los de Caguay para la banda Anda en la raza enterada Vivo Todo se baila, todo se baila Comparito Saludito dice Horacio Maldonado De parte de Javier Maldonado Y para Gilberto Maldonado Saludados Haciendo unos años Por vivir y hogar Buscándose la vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me digo que ten en paz Mi padre dijo cuídate Sé que volverás Che como un gorrión, volante de pensar Buscando algo por todo Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Y juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Ah! A los rosas en el supera del norte En otro con terreno de León Eso es, ¡álego! ¡Qué chula, mamá! ¡Alego, José Javi! ¡Alego, José Javi! ¡Saludación a la cuadra! ¡Tres suertes! ¡Álego, chicas! A la rosa carretera ¡Éles saludables! ¡Volta, cita, volta, cita! ¡Volta! ¡Ándome donde quince ya me Tengo de amar, a ver lo que me daban, no fue mi amor Ahora me pregunto que es libertad, salsa en el vuelo de que se debe volar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al... ¿Cómo dice Frank? Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al... ¡Agua nueva! Arriba la quien se llega bailando Es un cigarrito maldito No lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no, parito Los que andan bien frenidos en la piste ¡Eso! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! ¡Felicidades para Ivette y Milo, de parte de los vencedores! Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Un canal, que es uno no sé cuánto mire si las estrellas A la más bella, de vidas por mí Pongela, seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, tiene mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve Por si el destino me devuelve tu amor 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 Esa no sé completamente mi vuela Oye mi hijo, dice que por qué no le encanta La maldita pobreza de la raza Que anda echando chéve, chingo Con gusto, por si no que chingado Venía con mi toño Dale la concha y maldita pobreza Que es truene la máquina, mi hijo No fui a la escuela porque no pude O porque no haya tenido De su la sol tiranajado Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensayado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había conciencia Y gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de concodrilo Yo con guaraches, señalas Y pantalones Y si rompes arriba de la raza del rancho, amigo Arriba del rancho, sí, señor Él es el parejo, mi dueño Los que vienen de Houston, Texas Y los que dan las cejas En esa noche Ahora las cosas Cambiaron mucho Cambiño visto y cante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Lo demás me vale madre Soñamos familia Maldonado Estoy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Dos o menos me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Y aquí la cantamos todos Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Siente su mamá guardiante Por todo de lo mejor Cerveza si se me antoja Bocas con el patrón Para no ser las canciones En el salón de mi coño Dice que le cantemos El norteño y el mexicano En esa noche Para seguir Hola para la programación Para la programación De la música de pueblo Música de rancho, sí, señor O de aquí se baile Y la gente de baile Tú lo sos bonito Compares ¿Qué pasa mi comparito? Venga viejo Ok Hoy te le canto A hacer su hondola Eh compadre Maldonado A la raza de la mamá A este le canto A su corrido viejo Ya sabe que sí patrón Se llama norteño mexicano Mi coño Que llora la concha Y bonito Porque andamos en abonado A hacer maíz compadre Dale chapadrito Vengase Se llama norteño mexicano A él le conocemos Saludo al señor Alcantino Potosina Para Braulio Polaños Y le insito Conselleras Arriba la sierra Compadre Que dice compita Vengua Saludar Tengo una cartera Repita de dólar Si quieres Se la regalo Éramos muy pobres Aquí en Agua Nueva Y la vida Más ha cambiado Vengua Abandonado Se formó Quejas Tristezas Pobrezas Cuidando las Ibas Hoy lo hemos Logrado Música La vida es el norte Junte mi dinero De zona azul Tira bajando Yo fui barrentero Yo fui ladrillero Solito Me la rifado Adiós No quería tú Señores Por eso Mi compa Le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis rocas Los ranchos El campo Me los ha dado No manejo Dólar Pura Morrayita De dinero Mexicano Música Y si tienes hambre Te invito Una torta Con queso Y un chile Serrano Música Un jarro de pol Que me dio De la milpa Verás que no dejas Ni un frango Música Bonita Es el campo Bonita Es la vida Que a mis hijos Les he dado Música Aquí le regalo A la mía Si quieres De dinero Mexicano Música Otra es mucha Gana De irse De un cuero De un toro Era muy pesado Música Ahí está Se llama Lorteño Mexicano De la grabación De la autoría De su servidor En esa noche Con gusto Tenemos con placer Si quieres Que todo el mundo Esté contento En esa noche Vivo chulo Ánimo 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 Por supuesto Saludamos A la gente Que se reporta Dice por acá Un saludito Para Julián Para Luis Ceballos Héctor A la raza De la libertad En la canción De 30 mil Para llegar A la frontera Pura libertad Compadre Se la vamos a enviar Se llama Ni más rico Ni más pobre La gente Que está pidiendo Temas de grabación A la raza De palomas Para mi Mi compa Alguma La rola Sigo de pie Y también Por ahí Tenemos Unas mañanitas Dice Feliz cumpleaños Para Ivette Y Tino Miguel De parte De toda la gente De seguridad Compadre Toño A ver si podemos Enviar Unas mini mañanitas Para todos los cumpleañeros A los que se vinieron A festejar acá Con la quinceañera Por supuesto Ahí están los saludos Dice Me puede complacer El tema Sigo de pie Para Ovea Aguirre Y saludos Para todos ustedes Compadre Comparito Bet Que siempre Siempre nos acompaña Cuando andamos Por aquí cerquitas Él les saluda A toda la raza Que se vino De Ciudad del Maíz Compadre A la gente De la cuadra Tres suerte De Forward Texas De parte De todos los Maldonado Compadre De toda la gente Aguanueva Y les saludamos Dice por acá El corrido del centenario Para los Zavala De la presa de Guadalupe Y los Cortina De Tula Tamaulipas Puro Guadalcázar Copa Armando Es correcto Vamos a la música En esta noche Para complacerlos Y que la gente Se contenta Ay mi Toño La familia Maldonado Nos pide canción El corridazo De Juan Marta A ver si lo recordamos Con gusto Si, si O más adelantito No se lo dice Si lo cantamos Con frito de una vez Para la gente La gente que viene De La Memela En esta noche Ahora que sí Ahí está Ahí está La raza de La Memela La cantaba mi Toño De una vez De una vez De una vez Si no Decían que cargaba Al diablo Mentiras No cargaba nada Lo que cargaba La cintura Es una Es para la escuadra Esa la crema Solo tu placer Robaba y contaba A gente Porque así Se divertía Su cabeza Tenía precios Quince mil Pensos valía A la cuadra Tres En la estación De bonitas Lo aprendieron Los rurales Lo llevaban Presiones Policías Y federales Su pobre Madre Lloraba Lloraba Se nos decían Pero Maldonado Por favor Si dirán Libre amigo Quince mil Besos daría Quítate de aquí Mamá Y ya no les Ofrezcas nada Y llegando A aquel cerrito Yo me río De las cordadas Un poquito Un poquito Los goles Se lesionó Se me complacean Con músico Con mucho cariño Viejo Polvos de esos caminos Aquí la complaceamos Aquí la recordamos Porque la pidieron Polvos de esos caminos Los polvos de esos caminos Los polvos de esos caminos De esos caminos Que tuve Me traen recuerdos Queridos Por tu letalita Y por los amores Que tuve Cuando me vaya Ya te advierto Que te has de quedar Llorando Porque mi amor Fue muy cierto Y el otro Te está engañando Con ser Ya vine a enviar Allá estoy aquí Vine a cumplir De lo que ofrecí Pero en la inguera También fue sin fiar Me traicionaste Mala mujer Que también es pueblo Hoy que regreso por el día Me ha traicionado El destino Solo en el alma Me queda Los polvos de esos caminos Zocarrita Este me he comido Ya vine a mirar Allá estoy aquí Vine a cumplir De lo que ofrecí Pero en la inguera También fue sin fiar Me traicionaste Mala mujer Seba quiero charlar Con la muerte Estamos solicitando En este baile La complacemos Para que la baile Quiero charlar Con la muerte No sabe Y la completamente Mijo Vamos a para la frase Gonzaga De la espada Dicho Con la canción Ni más rico ni más bueno A todas las razas Sí señor Con la sabana Y con el niño De ese maíz Ahí se le enviamos Con el que le pago a la vida Por todo lo que me amamos Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho y yo lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchas Salsas bonitas Salsas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Que no mi Javier Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me Rijo el dinero A las patas De un caballo Para pasear Mi guarita Tengo mi troja Del año A huevo papá Por todo el 35 norte Alzando a las tejas Sin sonar Los abuelos Ella es para Junior Para Junior de León Deberio de León Que no diga ni Dakota ¡Burr! Para que no se nos enfríe la raza En esta noche mi coño Para que no se nos enfríe la raza Vamos a bailar el concurso Vamos a con Blasena En esta noche A ver si le pones Un cuartazo al macho Para que vea Como baila el arroz En la guanada mi trojo Puro ciudad del maíz En esta noche Para sacar volvadera Que truene Que llore la concha Mi trojo ¡Sómanse papá! Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba De churrada De churrada mi trojo La churrada mi trojo La churrada mi trojo Les saludamos Visión Digital Y los amigos de Cómo el Palabanda Cómo el Palabanda Vóldense la pavadera esa noche Arriba, arriba los sombreros Arriba la cerveza, arriba la cerveza Venga, venga Todos en esa noche Arriba San Luis Potosuega Vóldense que a la Zamaulipas Que suele, que suele Vélez Zamaulipas Onde anda la raza, donde anda la raza Arriba, arriba, arriba Todos, todos Todos, todos Súbanle los alas Que nos escuchan Venga A Julián A Luis Ceballos A Héctor A la raza Libertad Que le enviamos ni más rico ni más pobre A los que se recorren Todos se vayan, todos se vayan Arriba, agua nueva, frente Con una familia abandonada Hasta morro por peces Oye Saludazo para Jorge Y Airely Hernández Un caracol Y toco mi corazón Bailando, bailando, bailando Las solteras, las solteras Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y almanza guapaquera Una ciudad del país Escribo Me suena que suena, que suena Así se baila, así se baila Arriba, 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 arriba Para la raza de Palomas y la Libertad Los de Tula, Tamaulipas y Guadalcanza Eso Ay, muchachos, bailando, bailando, bailando Los de Tula, Tamaulipas y Guadalcanza Se extrevió Pero que, obviamente Alguien se lo encontró Y aquí está con nosotros Es un iPhone Vamos a ver Déjenme meto su face No se crea A ver, es un iPhone Se me hace que es Bueno, trae ni imagen, compadre Oh, sí, sí trae ¿De quién será? ¿De quién será? Este iPhone No está bloqueado, eh ¿Soy yo? Es suyo, hermano Pásaselo a mi compadre Por favorcito Porque ¿Qué quieres? Que se metan broncas, eh Ahí está A huevo A huevo Dice mi Javier Que le canta Por un caminito Así la familia Maldonado Se contenta en esa noche Oiga Para bailar Se llama Se llama Por un caminito Mi Javiercito La canta La vida Vamos 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 arriba Saludazo Para maicitas Por un ciudad El maíz Compadre Hoy tenemos Modo incógnito Lo que están solicitando Ánimo chiques Cómo lo bailan Por un caminito Y yo tendré a buscar Voy lejos caminar Y ya Yo tengo tres Por un caminito Y yo tendré a buscar Voy lejos caminar Y ya Y yo tengo tres Y yo tendré a buscar Me siento contento Porque estoy con ti también No me dejes nunca Que soy para ti Me siento contento Porque estoy con ti también No me dejes nunca Que soy para ti Venga, venga Los amigos Los amigos Y los amigos De visión digital Presente en esa noche Póngale salvuridad Conectando el mundo entero Los Amina Los Amina Andá Los Amina Los Amina Los Amina Los Amina Los Amina Los Amina ¿Dónde están mis inhumables De chedral Viejos de chulos? ¿Dónde está la familia Mendoza? Así lo baila Así lo baila Por un caminito Yo tuneé a buscar Muy lejos caminar Y ya Yo te encontré Por un caminito Yo tuneé a buscar Muy lejos caminar Y ya Yo te encontré Todas las tristezas Que en el camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Todas las tristezas Que en el camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré ¡Vaya bailando! ¡Eso es! ¡Eso es bonito! Por un caminito yo te voy a buscar Jujos camines y ya yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos camines y ya yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero, siempre las pensé ¡Vaya bailando! ¿Y usted por qué no baila, señora? ¿Y usted por qué no baila? ¿Se me hará? Si yo trajo Bailador Reynos a bailar conmigo ya ¿Qué tiene? ¡Venga si mi chula! ¡A la dramita! Que suene, que suene Y sáquenle por manera, compadre ¡Vaya! Para que siga bailando, mi coño Para que siga bailando a la raza Dice que le cantamos el Censontre Que le cantamos el Censontre Mi compadre que sabe que enfrente con un son A ver pa' que levanta el sombrero Arriba el sombrero La raza de rancho viejo Arriba, 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 arriba Se llama el Censontre Que suene la polvarera, mi toro Arriba, arriba, arriba Así se baila, así se baila Eso, eso Todos arriba Todos arriba, mi tranquilo Los que se vieron de Monterrey, de Boleón Están fríos Échale, mi amor Bailando, bailando Su Su Se baila Zapatriane, zapatriane La raza guapaguera Esta es la raza de la mía, mi amor Mi compadre el banco Ánimo Eso ¡Eh! ¡Vaya! Así se baila, así se baila A la chica que tú la te molinas Los de Mision de Guita no saben bailar guapán Porque hay bárbaros Comprendan a mi guarito De Oscarito Producciones Ahorita complacemos La foca de Chapo A la de mi compa El Balbo A la raza que la está solicitando La raza que la está solicitando La raza que la está solicitando La raza llenando A la de mi compa El Balbo Baila, Pepe Cárez Baila con Medranito Chula Así se baila, así se baila No la suerte, no la suerte Dice, ay, ay, ay A veces la ponadera, arriba la ponadera Lo sabe nada Vamos a bailar eso, mi coño Vamos a bailar eso de lo más reciente en esa noche Dicen que cantemos volver, dicen que cantemos volver en esa noche Vamos a bailar, mi coño Aquí al frente de la tarea, mi coño, para que le ponga esa buena alcalde, viejo chulo Se llama Volver Se llama Volver de lo más reciente, no lo saben, en el Merequeté Alguien está completamente vivo, en las últimas del milenio Volver, actos brazos otra vez Y volver a renacer el amor que vivíamos ayer Me voy Pero un día volveré A volver a renacer el amor que vivíamos ayer Llosa ¡Javier! Vamos ahí Javier, vamos ahí Javier, parece que traes frío Parece que traes frío Javier Vieron, voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Me voy, pero un día volveré A volver a renacer en el amor Que en mi corazón quedó ¡Aquí está chulo! Ahora tú las amores Lo sabía ¡Aquí está! ¡Aquí está las solteras! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí está! Le volvieron a poner el sabor ¡Vamos allá! Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer el amor Que vivíamos ayer Y ya no voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó ¡Los Abilán! ¡Los Abilán! ¡Sumación! ¡Los Abilán! ¡Anda a los centros de los labios! ¡Saludazo para la familia hostil! ¡Los que se vinieron! ¡Los Abilán! ¡Los Abilán! ¡Los Abilán! ¡Los Abilán! ¡Los Abilán! ¡Los Abilán! Me voy Dere abstito a Nueva York A buscar aquel querer que duré Y que nunca olvidaré Y ya no, voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que vivíamos ayer Sigue sonando nuestra vida De cosa a cosa y de frontera a frontera Esa es nuestra vida Andamos en todos lados Nos toca a nosotros, Vite Volver a tus brazos otra vez Y volver a renacer en el amor Que vivíamos ayer Y ya no, voy a creer en el amor Y dejar de padecer el dolor Que en mi corazón quedó Los Ávila Dice que acá estamos la caracola Si no la hemos cantado Si no la hemos cantado no la llamamos otra vez ¿Qué tiene? ¿Quién tiene? Vamos a placerlos con gusto Para los que están aquí enfrente ¿Por qué no bailan? Si no bailan los de aquí enfrente Vamos a cambiarlos de allá atrás Por aquí enfrente Por favorcito No queremos licencias Queremos que todo el mundo baile Por si no hay que frega Vinieron todos a la narga Todos a la polvadera Vénganse a ver A bailar a gusto Se llama Qué bonito, qué bonito caracol Venga Marquito Echa el flaco Venga Vemose Venga Los demás solicitados Con la suerte, con la suerte Ven Como dice Ven a ver, ven a ver Lo de noche me encontré Cuando ando allá en la playa Tú no me iré no levanté Qué bonito caracol En la arena me encontré Sabe a investigar conmigo Y te lo reenganaré El canto de la posada Para Gregorio Mata Sí señor Caminando allá en las ulas Que será nuestro querer Ven a ver, niña bonita Lo de noche me encontré Qué bonito caracol En la arena me encontré Sabe a investigar conmigo Y te lo reenganaré ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cómo se ve la ciudad? Sola, 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 sola Ventecita, ventecita, ventecita La forma de la rima Caminando allá en las ulas Que será nuestro querer En la arena, niña bonita La de noche me encontré Qué bonito caracol En la arena me encontré Sabe a investigar conmigo Y te lo reenganaré ¿Por qué no bailes, Javier? Parece que oterá frío Se hace los amigas Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Yo mire lo levante Qué bonito caracol En la arena me encontré Sabe a investigar conmigo Y te lo reenganaré Súmase, súmase, súmase Cuando la familia abandonaron Los salgados Súmase Dice que no mente le canta Amorzón con mi corazón Para los que vengan de Houston, Texas ¿Cuándo hay salud de Houston, Texas? Presente en esa noche Los que radican en Houston, Texas Originarios Originarios de Ciudad del Maíz San Luis Potosí, México, papá Ea, ea Donde están las que andan Andan solterotas en esa noche Las que nunca se van a casar ya Ea Arriba, arriba, arriba Venga la cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Cerveza, arriba Todos son los onos y los sombreros Sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros todos Arriba Ciudad del Maíz Arriba, Guadalupe Se llama Tonto mi corazón flaco Pa' que le ponga sabor al caldo Fijo Eso es Es para Jorge Hernández Que radica el TNC Y para Yerelina Hernández Erradicando las espejas Se la peamos, se la peamos Así lo baila, así lo baila Tonto mi corazón Dejará de latir Porque te quedes pasos en mis ojos Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Uno con corazón Y tendrá muy feliz No lo sé Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no podré cantar Paz con mi corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tonto mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Pobre mi corazón Pobre mi corazón Pobre mi corazón Ya te pide Sola Vea Vea ¿Dónde están las muchachitas? Trastonas en esa noce Digo mi compadre Arriba la raza Venga Todos a moverlo bonito en esa noce Oiga A los que nos acompañan desde la Unión Americana Que levanten la mano Todos arriba 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 Brincando Arriba Brincando Arriba Arriba Ciudad del Maíz Ahorita baila Todas las señores de nuevo San Rafael Oiga A toda la raza que nos acompaña mi compadre Quino Allá de Benito Paloma chingado A la raza de libertad compadre A la gente de San Rafael Carretera Los amigos del Tepeyac Dice para la raza de las negritas Ustedes le enviamos nuevamente a la gente que está pidiendo por ahí Cuartazo al macho Los que quieran seguir bailando compadre Todos arriba en esa marcha Y la que enseñara ya se cansó Ya se cansó mi Javier Ya se cansó mi Javier porque no va al gym Vuelta Sola Vuelta Vuelta la quinceñera Vuelta Sola la quinceñera Sola 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 No se agarre No se agarre Vamos a bailar solos en esa noche Suelto, suelto hasta que se vea bonito Ponto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que tenga muy feliz lo de ser Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Que suena por aquí! Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡No, que no baila! Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 Pobre mi corazón, que fue fácil Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Un saludo a mi familia y a la gente que me aprecia Especial a mi carnal, que siempre anda al cien y un poquito más Para Lady, Yarelia Villanueva y Jocelyn Ayano Este no es mi jefecito, que hasta el cielo se me fue Nunca olvido los consejos, esa fue la herencia Y mi viejo fue el rey Que toquen puros corridos terrones, traigo ganas de pisar Con mi botella de vino, ya vienes, la quiza va a comenzar El que percibe, no alcanza, yo me lo merezco, voy a fresejar Quiero ser andado de caballo, pero si no es una cosa mi dueño Yo te creen soy de rancho viejo, agálese, pa' que suene la coche Y como debe Chafarrita, venga ese rey Raúl Zanera, caminamos el centenario papá Allá para su bol para dulcerón, que radican en piscina de parte de su hermana Yo no sé andar en caballo, pero si les digo, también soy de rancho Cerraja, leña con el sello, amarrar el tercio y revirlo cargando Yo también nací en la sierra, siempre maíz en la ladera Cuidaba la milpa con mi resortera Levantaba la cosecha y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse, pues es cada lleno de maíz en taparco Unos picolitos fritos y un chilemol cajeteado Un queso fresco en la mesa, lo mejor de todo, tortillas a mano Primero uncieron la yunta y pegaron la carreta Y se fueron al chamusco, mi dueño Állese pa' cantar, gorditos ¿Este me dice? ¿Que venga? Sí, señor Venga, todos arriba ¡Que suene! ¡Oh! Saluditos para Lupita Sánchez y Rosy Salazar Lo sabía Primero uncieron la yunta Y pegaron la carreta Y con Patavo González El saldado fueron a traer el local Música Todas las paredes en la seca Las vacas en el parral Miraban y daban tristeza Desde aquí el coronado Y su hijo de quince años Como dice, como dice Enseñaron los caballeros Música 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 Hay música en el otro escenario Y nosotros hacemos una pausa Regresamos Hacemos una breve pausa Y regresamos después De los indomables del centro Música Pausa Y regresamos Siguen sonando Los Ávila Y el señor Y el señor Ponto para el face Ponto para el face Música Música Hay música en el otro escenario El sopito Hay música en el otro escenario Se quedan con los señores Y los indomables Nosotros regresamos para Para finalizar el bailazo Venga la pola llena señores ¡Vanemos! Los Ávila Música A la gente que se viene Una transmisión en vivo De Caguay por la Banda En parte de la quinceñera Y de su papá Salos Hasta la mañana Marigana Chale Música